Más de 2.000 corredores se dieron cita en la primera carrera atlética de Naucalpan 2019. Patricia Durán Reveles, alcaldesa municipal, informó que fue la primera vez que se realiza en el segundo piso del periférico, con cuatro categorías a las que se les entregaron premios y trofeos. La alcaldesa estuvo acompañada por personalidades como Fernando Platas, medallista olímpico, Víctor Hugo Romo, alcalde de la Miguel Hidalgo, el tesorero municipal Leopoldo Corona, corredores de primer nivel de todo el país y muchos más. Patricia Durán Reveles aseguró que continuará realizando este tipo de eventos deportivos para contribuir en la construcción de una cultura e identidad ciudadana deportiva, para fomentar la construcción de más y nuevos talentos dedicados a la cultura física. Por su parte, Fernando Plata expresó que el esfuerzo que hace la Administración Pública Municipal, encabezada por Patricia Elisa Durán Reveles, es de reconocerse, ya que el deporte te ayuda desde la prevención de enfermedades, prevención del delito y te construye como un mejor ser humano. ¡Escuchemos a la alcaldesa! Se inscribieron más de 2.000 corredores para lo que es la carrera de 15 kilómetros y para la caminata de 5 kilómetros. Es la primera vez que se hace una carrera atlética en el segundo o quinto, es un gran reto, no es una rista fácil, pero vienen corredores de primer nivel de todo el país y pues estoy muy orgullosa de que sea en la Ucalpan. Sí, también hay diferentes categorías, hay cuatro categorías y también pues aprovecho para decir que vamos a seguir organizando el grupo de ventas, es importante que lo he dicho que debemos tener una necesidad deportiva aquí en la Ucalpan. La tenemos, se terminaron los deportistas de la Quince y Nato Plata y hasta ahí estamos en la Ucalpan, que han sido una de las dos, y que nos están ayudando a que cada día se te caiga más talento. ¡No hay un gran reto! 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 ¿Qué opinas de este tipo de eventos que está encabezando la Presidenta Municipal Patricia Donat-Rebeles? A mí me parece un excelente esfuerzo, ¿no? Siempre el tema social es importante. De alguna u otra manera, tomar las calles con otro tipo de actividades siempre es importante. Pero sobre todo en el tema de salud, en el tema de cocción familiar. O sea, la cantidad de familias que tienes aquí que vinieron a correr con sus bebés, que le están echando porras. Yo creo que más allá del tema de premios, ¿no? Es la parte más importante. Y bueno, yo tengo el gusto de conocer a Pati. Siempre ha sido un tema que le ha encantado. Desde la escuela, desde la colonia, vas a hacer este tipo de eventos, ¿no? ¿Qué les dices tú a la comunidad naucalpense de este tipo de eventos? ¿Y cuál es tu experiencia para con la sociedad de ellos? Primero les decimos que se involucren. Creo que es muy importante. Porque al final, el municipio hace esfuerzos importantes, ¿no? Entre logística y todo lo que se hace para tratar de tener un evento de esta calidad. Y siempre la participación de la gente es la que nos emociona y la que nos hace sentirnos que estamos atendiendo. Entonces, involucrarse siempre es un tema importante. Y tener en mente que esta herramienta del deporte es una herramienta muy buena. Es un tema de salud, es un tema de prevención. No solamente es ganar medallas. Es tener mejores seres humanos. Y esta herramienta, es como dice Pati, esta herramienta sirve para tener calidad de vida. ¿Por qué mejores seres humanos? ¿Y qué les ayuda? Te ayuda en el tema de valores, en el tema de salud. Hay gente que no se da cuenta que no ha pasado fin de semana con su familia y con una caminata. Dice, hoy vengo con mi hijo, hace mucho que no platico, que no convivo con él. Pareciera algo tan sencillo, pero en la dinámica que tenemos en la vida se nos va olvidando este tipo de cosas. Y vamos a entender también que hay un pequeño espacio de sentirnos bien. Tú puedes tener un excelente trabajo, pero si el tema de salud no lo cuidas, el día de mañana estás con un problema de diabetes, estás con un problema más severo que al final tampoco te deja disfrutar lo que estás trabajando. Es todo un tema, ¿no? Y al final del día también es un tema de prevención, de adicciones, es un tema de valores que son importantes hoy en día para nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!